la voz apoteca de mi pueblo la voz apoteca de mi pueblo integrante de cabildo honorado 2023 mi nombre tu saludo tu gilena y donde seguir página donde la voz apoteca de mi pueblo tu recomendar todo tu invitarle tu saludo tu música es de ni directamente que ni a que palacio municipal de San Miguel Alubapang mi compañera presidente municipal Roberto Hernández tu gilena bienvenida tu saludo para el radio todo lo apante en este lugar escuchar a través de este rayo la voz de mi pueblo radio alohapana donde le invitarla a escuchar este radio no presentará la prueba para este raro no la marca y el trabajo para que realizar y en este municipio nada a mí ahora ya trabajo de nicarunca y es que no La Virgen Inmaculada de Arapa Diecisiete y nueve Dime y el diezme Ven La Virgen Inmaculada de Arapa La Virgen Inmaculada de Arapa Diecisiete y nueve Dime y el diezme Ven Saludos a Venerut Abre Ayuntamiento Y le saludo a Lleguiana Aracar y convivirle Entre Sillabar y como Venir a San Miguel Aloapa Venirito que ha venido un queridí A concierto de fiesta a Venerut Llevar a cabo año como un año de acaso En esta fiesta de noviembre Venía de ganar un teatro Saludos Y ya le Quisaba Leo Abre 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 Abre